¿Te gustan las historias de vampiros? Hoy te voy a contar la leyenda de la vampireza de Chapultepec. Esta leyenda se remonta a los principios de los años 70, cuando muchos niños de la calle comenzaron a desaparecer misteriosamente cerca del bosque de Chapultepec. Ante estas desafortunadas desapariciones, las autoridades comenzaron a pensar que se podía tratar de un asunto de tráfico de menores, una situación desafortunadamente muy común en aquellas épocas. Durante la búsqueda del reporte de un niño que había desaparecido, las autoridades hicieron un encuentro horripilante. Descubrieron en un rincón del bosque a una mujer vestida de rojo, hincando los dientes en el cuello del niño que habían reportado como desaparecido. Este descubrimiento confirmó que las desapariciones tenían un trasfondo paranormal y solamente hizo que los rumores se extendieran por toda la ciudad. La vampireza es descrita según los testimonios como una mujer muy blanca, pálida, un poco ojerosa, con los caballos largos y oscuros, ojos verdes hipnotizantes y un vestido rojo ceñido al cuerpo. Puede adoptar la apariencia de una joven de 20 años muy bella con la piel muy lisa, de una mujer de 40 años con ligeras canas o hasta una anciana con la tez completamente demacrada y ajada por los años, pero esto depende si la vampireza se ha alimentado o no recientemente. Se dice que ha habido decenas de encuentros con la vampireza desde personas que van caminando por la noche en esa zona, desde gente que está haciendo ejercicio hasta niños que haciendo travesuras, deambulan por el lugar, se adentran en el bosque para nunca más volver a ser vistos. En los años 2000, debido a un incremento en las desapariciones de niños en las alcaldías cercanas, se iniciaron varios rondines y los policías aseguraban que sobre todo por las noches se sentían incómodamente observados y que de pronto al voltear al bosque veían un par de ojos verdes brillantes que los miraban fijamente. Incluso guardabosques siguen afirmando hasta hoy que por las noches en la zona se escuchan gritos de niños en la oscuridad o algunos incluso aseguran haber visto a una anciana llevar a pequeños y perderse en el bosque con ellos para nunca más volver a ser vistos o a una joven muy bella vestida de rojo llevar de la mano seductoramente a un joven y perderse entre la neblina. Hasta el día de hoy la leyenda persiste en la Ciudad de México sembrando terror entre todos los residentes. Así que si un día vas por el bosque de Chapultepec y te encuentras a una mujer hermosa vestida de rojo o una anciana amigable que te invita a dar un paseo por el bosque en la noche, evítalo, puede tratarse de la vampireza de Chapultepec. Y si eres fanático de las historias de vampiros, nuestros amigos de Universal Pictures México nos tienen un gran obsequio. Nos han regalado 10 pases dobles para que puedas asistir a la premiere de la película Abigail. Lo único que tienes que hacer es escribir en los comentarios de esta publicación el hashtag AbigailPelícula y etiquetar a la persona con la que quieres asistir a esta gran función. Y a todos los demás que somos fanáticos del terror, los invito a ver la película este 18 de abril. Estará en los cines.